Yo ya no quiero estar, ya no quiero vivir Si tú no estás conmigo, si tú no estás conmigo Yo no me siento vivo y al no sentirme vivo A como me deprimo Si solo al recordar, si solo al mencionar Que alguien diga tu nombre, si alguien dice tu nombre Se estremece este hombre, se estremece este hombre Cuando de ti tengo hambre De esa adrenalina que tú me das Yo quiero inyectarme De esa adrenalina que tú me das Yo quiero fumarme También inhalarme Que hierva mi sangre Más y más y más Hasta saciarme Que tan loco me ven Que solo hablo de ti Con todos mis amigos Y todos mis amigos Se molestan conmigo Creen que yo contigo Todo lo he perdido Más claro lo diré Pa' que me escuche bien Que no me está entendiendo Y el que ya está entendiendo Y ha pasado por esto Siento que ardo por dentro Cuando de ti estoy lejos De esa adrenalina que tú me das Yo quiero inyectarme Esa adrenalina que tú me das Yo voy a fumarme También inhalarme Que hierva mi sangre Más y más y más Hasta saciarme Que hierva mi sangre Que revienten las bocinas Que quiero escuchar Música a todo volumen Ya que el mundo está al revés Se nos puede acabar En un dos por tres Mientras haya vida Hay que disfrutar La vida en todo momento Porque no sabemos En qué momento Se nos llega nuestro tiempo A lo que te gusta A lo que te plazca A lo que te dé Tu regalada gana Porque no sabemos En qué momento La vida se nos acaba Disfruta los seres Que más quieres No desaproveches Ni un solo momento Pero sobre todo Sé feliz Disfruta el momento Música Hay que tomar al toro Por los cuernos De subida o de bajada El tiempo El tiempo es tan eterno Pero sobre todo Pero sobre todo Sé feliz Disfruta el momento Música ¡Suscríbete! 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 Música 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 Una escuadra con diamantes Le resalta en su cintura Siempre leal a su compadre Hombre fuerte en la estructura Paco es gente del borrado Paco es gente del borrado Y sostiene su postura Música Desde Huerco se miraba Que Paquito iba pa' arriba Lo logró a punta de balas Demostrando valentía Ambidiestro con las armas Trae un comando bien pilas Música Lleva tiempo en el cartel Paco sigue haciendo historia Las maniobras del quehacer Se las sabe de memoria Y aunque no busca la ley Sigue cantando victoria Acomoado y causado estrés Sus rifles y sus pistolas Música Se las rifa echando tiros A los contras y al gobierno Por San Judas protegido Y apoyado por Roberto Decisiones al azar Son de honor y de respeto Música Paco y su gente valiente Siguen duro trabajando Resolviendo los pendientes Que se han ido acumulando Todo arreglado mi jefe Su compadre reportando Música Como sigue haciendo historia Las maniobras del quehacer Se las sabe de memoria Y aunque no busca la ley Sigue cantando victoria Acomo al causado estrés Sus rifles y sus pistolas Música Quiero hablarles de un gran hombre Aquel que nació en cuno humilde Aquel que destino le diera la vida A un fuerte golpe Aquel que el secuestro de su familia Lo llevó a cobrar venganza Les hablo de un hombre de guerra Leal y humilde Y que es gente con la gente Les hablo de Panchito El F1 Del mero Jalpa Zacatecas Lo valiente es herencia de su padre De su madre ha heredado la humildad El apoyo lo recibió del cartel Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilos en la pasada en Jalpa Hasta que un día lo hicieron enojar Y ordenaron matar a una familia Y Panchito no quiso obedecerlos Sus principios no se lo permitían No había forma de como convencerlo Matar niños, mujeres e inocentes Ni por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito las broncas le llegaron Porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron Le pegaron donde más le duele al hombre Del más grande al más chico Torturaron Lo que hicieron en verdad no tiene nombre Y arriba Zacatecas primo Ahí le va compa Como pudo Panchito hizo las cosas Y logró rescatar a su familia La santísima muerte es milagrosa La santísima muerte es milagrosa Dijo Panchito ahora va la mía La familia es sagrada y no se toca Se metieron con el que no debían Grandes jefes le dieron el apoyo Del gobierno y también de la mafia Le asignaron un grupo de sicarios Equipados con todo tipo de armas En caliente llegó y limpió el estado Se vengoyo y es jefe de la plaza Aquí estamos para lo que se ofrezca Soy derecho y siempre fiel al cartel A la orden comandante hamburguesa Usted sabe que yo nunca sé rajarme Soy Panchito, soy de Jalpa, Zacatecas F1, esa es mi mera clave